Promociones y representaciones artísticas A turno No me fue tan mal después de tu adiós Me encontré una morra que si se rifó Me hace muy feliz, se entrega en pasión En cuestión de amores te dio el atorón ¿Para qué pregunto si sé la respuesta? Que estás derrotada y que quieres volver No estoy disponible, ahora te lo digo Guarda tus palabras porque ahora encontré A una persona que si me valora Y sabe tratarme con gran maldades Si tienes vergüenza te darás la vuelta Y habrás comprendido Que no quiero volver Nunca imaginé volverte a mirar Pero te confieso voy a aprovechar Para platicar y hablar de los dos De cómo te ha ido con tu relación Para qué pregunto si sé la respuesta Que estás derrotada y que quieres volver No estoy disponible No estoy disponible, ahora te lo digo Guarda tus palabras porque ahora encontré A una persona que si me valora Y sabe tratarme con gran maldades Si tienes vergüenza te darás la vuelta Y habrás comprendido Que no quiero volver ¡Suscríbete al canal!